Porta Aventura Music Generation Son mil sueños que están alzando el vuelo Mil burbujas que vuelan hasta el cielo Juegan y se van Van ligeras y libres como el aire Margarinas que dan tan como un aire Vuelan más allá Sigue tu fantasía Puedes tocar el cielo En un rayo de luz todo el mundo es autor Bienvenidos a todos mis amigos Bienvenidos aquí Welcome to the world Deja todo y me da jugar conmigo There's a party tonight We don't know how to survive Welcome to the world We don't know how to pursue We don't know how to heal Even the wind We don't know how to do And we're talking to the world